¡Suscríbete al canal! ¡Técnica! ¿Sala pequeña? ¡Sala! Tanto más pequeña, mejor. Una Zender Jazz Master, como la que tengo, pero me encantaría tener un HiWat Custom, de 50W con una pantalla Zender o Mesa Boogie, bien guapa. Yo toco con una Telecaster Standard Americana y un Twin Reverb viejete. ¿Qué equipo me gustaría tener? Es el mismo Twin Reverb, pero con los conos cambiados, con la circuitería... Todo un poco puesto a punto. Yo lo mismo es que nace hace ocho años en Recalde, por ahí. Nos juntamos con Robert, El Batería. Álvaro y yo nos conocimos en la uni, con Sergio llevaba tocando desde tiempos del cóler. En tres meses grabamos la primera maqueta, Too Much Potion, Too Much Food. El primer disco, I'm searching for friends, grabado en Puerto de Santa María, en 2009. Y el disco que hemos editado ahora. Here comes the big fan, con un EP previo en febrero. La Gran Máquina Amarilla, un montón de referencias, las gurúas, el sol... Es una mezcla de todo y de nada. Al principio empiezas tocando un poco el rock de los 90, que es un poco lo que nos ha influenciado más. Y luego se ha ido convirtiendo en algo un poco más propio, más auténtico y tal. Pero nunca ha dejado de beber del punk, del rock noventero, del pop también. Y este último disco es más eso, una mezcla de muchas cosas que se resume más en el sonido de la banda. Pero sí, es sobre todo ruido, caos y un poco de rock and roll. Para ocultar los fallos técnicos. No sabemos tocar, entonces para ocultar el no saber tocar tocamos lo más alto posible. Se disimulan más, las deficiencias técnicas se disimulan mejor. También tenemos un batería que la rompe cada vez que le pega y tenemos que sonar por encima de la batería. Entonces al final los ensayos siempre es un sonido atronador y tal. Y en los conciertos siempre suena aún más alto. El final autoedición te da más autonomía para empezar cuando quieras, para acabar cuando quieras, para volver a grabar cuando quieras. Tiene sus limitaciones a la hora de promocionar o a la hora de moverte, de poder girar, etc. Pues te tienes que buscar un buen manager o visártelo y comértelo todo el tiempo. Que es más trabajo también para los cuatro, más tensión, más todo. Pero te da una autonomía de la que yo creo que es difícil disfrutar si perteneces a una discográfica o tienes un contrato discográfico limitado de X discos o ligado a un tipo de música específica. Salas nos mola mucho tocar en Bilbo Rock y en el Anchoc y Bilbo Rock porque es donde hicimos el Villa y es donde un poco hemos crecido, donde empezamos ensayando. La escena en Bilbo Rock yo creo que es muy rica en estilos y en diversidad de grupos, porque tienes grupos desde el Asper, Diel, hasta We Are Standard, hasta Señores, Tienes a Los Educados, Tienes a Tandem, no sé, tienes muchísima variedad de opciones. Tocamos una vez en Santander, en un sitio cuyo nombre no recordamos, estoy seguro. Era un pub, no era ninguna sala. Y fueron tres personas y hicimos un bolazo y nos lo pasamos de puta madre. Yo se lo conozco a estereotipo. Y bueno, a los del tonos, los del tonos son de Santander y Hank son de Santander. Hank y los del tonos son cojonudos. Hemos vuelto y tenemos las cosas muy claras y las cosas claras es que queremos salir, tocar fuera, rodar este disco, este disco y el repertoario que tenemos, rodarlo, rodarlo, darnos a conocer. Y bueno, de ahí irá surgiendo precisamente las nuevas grabaciones, que no está planificado, pero sí que está en la mente de todos. Somos Álvaro y Pablo de Yellow Big Machine. Un saludo para Estereo Zona.